Muy buenos días, impresionantes días. Estamos en una zona que vamos a ver qué está haciendo Bitcoin, porque es súper interesante. Hay que tomar en perspectiva correctamente el posible pequeño retroceso, de momento parece que puede tener, que puede tener, pero el que está haciendo, que es hiper pequeñito, ¿vale? Hay que tenerlo para ver esa perspectiva posterior. Entonces, vamos a analizar las dos cosas. Por un lado, os recuerdo a la gente que estáis en el canal VIP, que tenéis un vídeo sobre velas, sobre esta plataforma, también cómo utilizarla, la forma básica de configuración y demás. Y luego ya, pues el que quiera ir avanzando más, pues ya sabéis, es lo que hay. Pero una plataforma fantástica para ir viendo cada día. Ahora, estos son velas de diario. Podemos ponerlo en velas de cuatro horas y ver qué ha pasado dentro de la vela, dónde han estado las mejores operaciones, dónde han estado las peores, en fin. Dónde ha habido huecos y el precio ha subido, dónde ha habido huecos y el precio ha bajado. Al final, una plataforma muy completa, diferente, totalmente diferente, mucho más profesional que TradingView de aquí a Lima, con más herramientas, pero también tiene sus complicaciones como todas. Es decir, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por otra parte, ¡guau! Que estamos en esos días, ¿eh? No, en esos no, en estos otros. Aquí ya tenemos todos los precios cambiados en la web para que lo que quiera, hacer alguna cosa diferente, distinta, pues que pueda entrar y, bueno, pues de alguna forma echar un cable a quien puede menos. Pues ya está. Ahí tenéis ya las ofertas. Echarles un ojo. Tenéis por ahí debajo el link de la web. Importante. ¡Praf! Solana, Solana. No lo digo yo. Lo dice Panek. Panek es uno de los gestores de fondos más tochos del mundo mundial. Y que, bueno, está peleando, ya sabéis, por un ETF de Bitcoin. Imagino que lo sabéis. Y si no lo sabéis, pues... Dice que Solana se disparará a 3.000 dólares en 2030. Os dejaré... Bueno, es que si os dejo el link, esto es solamente para suscriptores. Pero, bueno, al final lo que nos va diciendo es que a medida que le vaya robando un poquito, veis aquí, gestor de archivos también, asume que Solana se monetiza solo el 20% de la tasa de absorción de Ethereum. Alcanza menos de la mitad de las cuotas de mercado de Ethereum debido a la diferencia fundamental en la filosofía de la comunidad. Claro, va despacito, va poquito a poco. Va rascándole a Ethereum, pero le va rascando poco. Le va rascando lo justito también. Porque hay que tener en cuenta que a lo largo de lo que fue el ciclo alcista pasado y parte de este bajista, Solana no se comportó muy bien en algunas cosas. Tuvo demasiados fallos. Y, bueno, pues ahora lo que necesita, lo que necesita es de verdad estar consolidada. Ya no vale la excusa de... Es que estamos en modo beta. Eso ya no vale. Entonces Solana tiene que evolucionar de verdad. Tiene un apoyo brutal, tiene un apoyo tremendo empresarial. Entonces yo creo que tarde o temprano va a lograr... No sé si es el objetivo de 3.000. No lo sé, no tengo ni idea. ¿Vale? Pero que en este ciclo llegará al máximo relativo anterior. Sí. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo dicen Dow Jones Newswire, las noticias de cable de Dow Jones. Así que los cables de noticias nos están diciendo cosas interesantes. Bueno, de momento está disparada. Está subiendo muy bien. Sigue poco a poco haciendo su camino. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver también algunas opciones que teníamos pendientes de ayer. Y lo importante, Bitcoin. Vamos de momento aquí. Bueno, aquí no. Tesla, ayer cae. Yo no quería ver Tesla. Yo quería ver ese pequeñito. Los futuros que de momento, en esta zonita, ¿vale? Que teníamos marcada, empiezan a rebotar. Ahora, ¿qué pasa? Que se van a encontrar con una resistencia. Lo que fue un soporte, se van a encontrar como resistencia. Ya veremos cómo reacciona y cómo reacciona el resto del mercado. La cosa está un poquito fea, porque encima hay medios bastante irresponsables. Que si guerra, que si no sé qué, en Europa. O sea, yo de verdad, ya no saben qué hacer para vender. Me parece tremendo, pero, bueno, cada uno al gusto. En fin, de momento, en toda esta bandera, hemos tenido como poco a poco el volumen ha ido bajando. Y ahora, poco a poco, antes de ayer, ayer, y me parece a mí que hoy el volumen va a volver a subir. Eso es un signo positivo. Evidentemente, estamos en diario, y lo en diario todavía necesitamos ver una divergencia. No existe todavía tal divergencia. Hay que, bueno, necesitamos un precio más alto, pero yo creo que todavía para eso va a haber que bajar. Va a haber que hacer la banderita, ¿de qué forma? Esta banderita horizontal. De momento, máximos descendentes en una hora, ¿vale? Poquito a poquito, descendiendo, descendiendo. Vamos a ver si hace un mínimo también descendente en una siguiente caída. Si tocamos la parte inferior, será entrada. Ya lo dijimos ayer, ¿vale? Y aquí pasa y después, Gloria. De momento, esperar. Ahora bien, una caída, una caída. Esto es cuatro horas, entonces, pues, se ve muy así. Muy así, una caída de cuatro horas a la zona de soporte, a un 31,5, 32. Lo que nos daría sería un RSI de cuatro horas, ¿vale? Más o menos en torno al 50% o un poquito por debajo. Es decir, la zona en la que él se tumba. Quiero que veáis una cosa que es importante en cuanto a cómo está Bitcoin. Bitcoin, a ver, aquí vamos a ver en qué gráfica es más correcto. Yo creo que en esta, en esta lo vamos a ver bien. Vamos a quitar los dibujos, ¿vale? Vamos a ocultar dibujos para que no nos molesten lo que yo quiero enseñaros. Vamos a ir al semanal primero y quiero que veáis cómo después del Kipto invierno, ¿vale? Pues Bitcoin pega una subida y un retroceso al 50% y luego empieza a subir. Yo no cuento con lo que pasó con el bicho, ¿vale? Entonces, después del Kipto invierno, pega una subida y se apoya. Y luego empieza a subir. ¿Vale? Hasta aquí más o menos el argumento es bastante parecido. Pero vámonos al mensual para ver si se parecen a algo, ¿vale? Y es decir, todavía podemos tener un retroceso más o menos decente o no. De alguna forma la estructura es similar, pero con alguna variación. Ahora, si tenemos un cisne negro es otra cosa, ¿vale? Eso ya será algo diferente. Fijaros cómo cuando salíamos en mensual, ¿vale? Cómo salíamos... Y fijaros que esto fue el bicho, ¿vale? Pero estuvimos en la zona RSI mensual y empezábamos a subir. Llegó el bicho, tocamos RSI. Ahora sí lo hemos tocado, de verdad. Este ciclo ha sido un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido... Más profundo me refiero en cuanto a RSI. Porque no hemos tenido mucho movimiento de ballenas. Al final, quitando un par de criptosustos, con FTX, con Luna, el resto ha sido, bueno, pues mucho guardar. Mucho guardar, mucho guardar, mucho acumular. Había una acumulación muy, muy, muy grande. Entonces, si cada vez hay menos bitcoins en el mercado, este RSI se va a comportar también de una forma diferente. Si nos vamos a Bitfines, vamos a verlo mejor en Bitstamp, que tenemos mucho... Tenemos más antigüedad. Vemos Kipto Invierno 1, ¿vale? Todo zona 50% RSI. Tonteando un poquito abajo, un poquito arriba, ¿vale? Uno y dos toques. Kipto Invierno pasado. Bueno, pues una zona más estrecha, pero fijaros cómo al final la parte del bicho genera algo, que aunque aquí hubo un alza, toda esta panza que hubo aquí, pues la podemos ver aquí de esta manera, pero con, bueno, este alza que hubo. Y ahora mismo lo que nosotros estamos haciendo es una panza muy similar a esta, muy, muy parecida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre las cosas que empiezan a verse, cómo el futuro de Bitcoin empieza, de alguna forma, a desmembrarse mejor, podemos ver que podemos hacer una subida de este tipo. No quiero decir, evidentemente, que vaya a ser en porcentaje igual. Yo hablo de RSI, ¿vale? Hablo de RSI. Más o menos las zonas de máximos de mercado. Vemos aquí una antigua, la primera, la segunda, la tercera. Esta cuarta posiblemente sea un poquitito más baja, aunque no lo veamos aquí en la blockchain. Si hacemos un análisis de datos de blockchain, sí que vais a ver, ese análisis on-chain famoso, que veremos esta tarde un poquito, veremos cómo estos picos cada vez son un poquito más bajos. Entonces, tienden a caer. Para mí, esta línea de tendencia descendente es súper importante y creo que va a ser la que nos marque el techo de mercado. Cuando llegue, en su momento cuando llegue. Entonces, muy atentos porque sí que creo, sí que creo que es muy parecido a esto, que podemos tener, ¿veis? Esta caída, estas caídas, ¿vale? Es algo bastante normal dentro de los ciclos de Bitcoin. Aunque aquí veamos esto, es una caída aproximadamente del 40%, parece una gilipollez, pero es una burrada, ¿vale? Tened en cuenta que esto es mensual. Dos meses seguidos de caídas en ese mercado ya alcista. Cuidado. Teniendo una de ese tipo, pues se pueden aprovechar muy bien los retrocesos. En el análisis on-chain también vemos que tenemos ciertas líneas que nos llevan muy de claro para ver en qué puntos podemos entrar y salir en esos retrocesos. Y para eso hace falta tener liquidez. Es decir, cierta liquidez que vamos a tratar en un vídeo para este fin de semana. Bueno, este fin de semana tenéis tres vídeos, viernes, sábado y domingo que vais a flipar. Aparte de los análisis correspondientes. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta en cuanto al mercado de un poquito más de largo plazo del que normalmente estamos tratando en el canal. Pero sí tener una perspectiva. Es decir, ¿yo por qué narices voy a entrar en cortos cuando yo creo que ya estamos en un periodo de largos? Hace tiempo ya que lo vengo diciendo y hay gente que sigue entrando en cortos y les han liquidado, les han fundido. De verdad, que no vale la pena. Lo que sí vale la pena es esperar y vas a tener una recompensa mucho mayor si en vez de pegarle tiros a todo, esperas, metes el punto de entrada correcto y tiras para arriba. Eso sí que te va a dar más recompensa. Entonces, como hablaremos este fin de semana, tendrás un porcentaje de cartera que desde la parte de abajo ya has comprado, otro que irás comprando a medida que suba y otro que vas a utilizar para retrocesos, impulsos y retrocesos. Todo eso va a ser en función de, claro, de tu aversión al riesgo, que ya lo hablaremos también el fin de semana. Así que, bueno, en cuanto a esta forma de ver Bitcoin diferente, espero que os sea de utilidad. Si es de utilidad, os voy a darle un like, por lo menos. Y si no es de utilidad, me dices que no. Eres muy feo. Que eso ya lo sé yo también. Bueno, total market, muy bien. Yendo de momento tocando la parte superior de esa línea de tendencia. Lo vemos perfectamente. Retesteando la zona. Si puede con ella ir a alza, si no puede con ella, ya sabemos que tendremos un retroceso que es el que esperamos respecto a Bitcoin también. Un retroceso no demasiado grande. Y si es grande, mejor. Esto ya es como todo. Podremos comprar más barato. La dominancia de Bitcoin. De momento, ayer cayó. Hoy está ahí un poquito que sí, que no, que no, que sí. Vamos a ver. Yo creo que debería empezar a ir poco a poco cayendo a medida que vayamos ascendiendo en precio. Y que esa confianza vaya también en favor de las altcoins y que el mercado en su conjunto se mueva. El dólar index nos vuelve a dar reposo. Bien, bien porque, joder, entre unas cosas y otras. Madre mía, está la cosa un poquito con la economía para allá. Y si las cosas que tenemos que pagar en dólares son más baratas, mejor, oye. Pero tienen que bajar bastante. Bueno, Prisels, aquí sigue su camino. No nos importa demasiado. De momento, Prisels ya está dentro de un año. Pues como que no. CTRS. Me refiero en cuanto a lo que es venderlo. No, en cuanto a que no nos interese ahora tenerlo. CTRS, 722. Library Decade sigue en su opción. Un ANFI, un 5.50, más o menos. Bueno, algo totalmente normal y lógico. TRB, igual a un 5.22 después de las subidas que lleva. Es algo totalmente normal. Ahora hay un 5.31. Bien, un retroceso perfecto. Tiene que ir a esta línea. Esta línea no es que sea una línea inventada, ¿vale? Es un toque, 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 toque. Toque, toque. Aquí, toque. Y luego ya, si el mercado la acompaña, le dejará ir al alza. Si no, pues ya sabemos que la zona aproximadamente de los 2.4 puede ser una buena zona de compra. Para ahora hay RTM 4.40. Como V también, 4.40. Pues rompió y está intentando igual. Pues muchas rupturas que hay en muchas líneas de tendencia. Secundarias, porque esto es una secundaria. La primaria, evidentemente, es la global. Vamos a la parte positiva, porque tenemos a Viverit, que sigue ahí. Pim, pam, tómala, casitos. Fijaros cómo está rompiendo. Vamos a ver cómo cierra, ¿vale? Importante. Pero bueno, de momento en la mañana, igual que el otro día, probablemente, probablemente, pase como el otro día. Tenga un pepinazo y luego tenga una vela roja posterior importante. Es algo muy típico de ella. ¿A dónde? Yo creo que puede caer más o menos a la zona de 0.7. ¿Vale? 0.7 por este bollo de aquí, esta zona de aquí, más o menos. 0.7, 0.6 y pico, ¿vale? Con todos estos picos que tiene aquí. 0.66, 0.68. Tiene un poco... Es una zona que, evidentemente, en el sitio exacto no lo sabe nadie. Pero bueno, después del movimiento que hizo, hizo una banderita, salió al alza con un punch. Importante ayer. Hoy está tremendo. Así que, bueno, lo lógico es esperar después un posterior retroceso. ZRX, un 13 de 19. Muy bien, sigue su camino. Siguiente punto de control. Ya está ahí. Ya lo tenemos en 30 centavos de dólar. Este impulso, si es excelente, le llevará a la zona de 0.38, a esta zona con este máximo y este máximo anterior. Luego consolidará por aquí. ¿Vale? Debería de consolidar por ahí, entre 0.38 y 0.30. OKT. También la tenemos aquí en 12%. ¿Vale? Bien. Bien por OKT. De momento, parece que ha hecho un suelo. Tiene que romper la zona en la que está ahora mismo, que son estos dos mínimos que hizo aquí. Si vamos a la zona de... Esta zona es más adecuada para hablar de suelos. ¿Por qué? Porque toca aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Aquí fue resistencia 1 y 2 veces. Pues bueno, esa es la zona objetivo, en 13.50 aproximadamente. Le falta todavía bastante movimiento. Puede romperla y apoyarse y consolidar por encima de ella. Debería ser lo suyo. VLZ7, o sea, 9.76 también. Bien. Yendo al alza, está inconmensurable, está tremenda. O sea, que nada que hablar. LEED recuperándose también. Rompió su línea de tendencia. Hizo el pullback y caminito, caminito. Objetivo. De momento lo tenemos ahí en 0.95, más o menos. ¿Vale? A partir de ahí, pues a ver si es capaz de ir un poquito más. La zona en la que está, una derrota, pues es ideal para hacer un soporte. Que es la zona de 0.80. Vamos a marcársela. ¿Vale? Porque si no luego, más o menos... Ahí. Ahí. ¿Vale? Más o menos ahí. Ahora debería consolidar por encima e ir a la zona del 0.98.1, más o menos. ¿Para qué? Para entre 0.81 consolidar y seguir. Los SLPs también 9.44. Bien. Si bien disparados, estaréis muchos muy contentos. Que yo sé que estáis ahí en SLP. Cirrus, Boca Chicha, de momento no demuestra demasiada fuerza. Wast 7.27. Rune, que la tenemos por aquí. Muy bien. Zona objetivo. ¿Cómo coño va a llegar ya a esa zona? Si fijaros dónde estábamos, cuando estábamos aquí. Pues mira, ahí está. ¿Vale? Esa es su zona objetivo. Está llegando muy bien por Rune. Vamos a ver ahora, tener en cuenta que el proyecto está evolucionando mucho. La cuestión es ahora, ¿cómo consolida? Si va a pasar y consolida por encima o si va a consolidar por debajo para intentar romperlo más adelante si el mercado acompaña. SIS despierta. SIS empieza a despertar también. Otra de las que harán sus cositas, que ya sabes que tienen movimientos muy grandes. Sí que aquí tenemos poco historial, porque la mayoría del historial está contra Bitcoin. Entonces, toda esta zona en la que SIS ha acumulado, ha perdido la zona de acumulación, más o menos aquí en los 10 centavos. Ahora la está recuperando. Y bueno, pues son objetivos muy claros. Y yo os digo lo de siempre, ¿no? Desde donde estamos hasta, aunque solamente sea llegar a esa zona, nuevamente es un 100%. O sea, ya veremos a ver luego cómo se comporta, pero tremendo. SIS, los SUSIS, que también hay bastante gente en SUSIS. Igual, todo este conglomerado de criptomonedas tiene que volver a renacer, porque ha sido su primer cripto invierno. Es normal que se haya metido la opción a sus mínimos históricos. Y normalmente desde aquí vuelven a tirar a la alza. Unas morirán, ¿eh? Cuidado, esto no quiere decir que todos vayan a vivir, ¿vale? Boston Protocol intentando romper la resistencia. Walton Chain, ya perra vieja. Está en una zona de soporte sin haber reventado demasiado. Tened en cuenta que aquí igual tenemos poco historial y más historial contra Bitcoin. Y así suma y sigue. Solana 5%, perfecto. Solana lo está haciendo muy bien. Ya estamos en pleno TP2. Objetivo cumplido. Con Solana. A partir de aquí, quien vaya a seguir con Solana, pues no. Yo mi trade con Solana terminaba aquí. Bueno, una parte termina en TP1, otra parte termina en TP2. A partir de aquí recupero toda la liquidez completa. ¿Por qué toda ahí completa y no dejo correr nada? Porque es probable que una vez que lleguemos al TP2 y de ahí como están las cosas, volvamos a apoyarnos en el TP1. Y entonces sí podría volver a hacer una entrada. Tendría que verlo en otro momento. Pero el movimiento que yo buscaba ya está realizado. Que se puede ir mucho más arriba. Y como dicen los de VanEck, bastante más arriba. Pues sí, yo creo que Solana a lo largo del siguiente ciclo sí va a volver otra vez a eso máximo de 250. Entonces, claro, 250 desde donde estamos, chicos, chicas, es un 600%. Es un por 6. Eso para empezar. Entonces, bueno, si le metes 100 pavetes a Solana y te haces un por 6, pues ¿qué quieres que te diga? No está mal en un año. Un año, 18 meses, ya veremos a ver cuánto tiempo tardan en hacerlo. No nos fiemos tampoco demasiado del RSI. No hay que fiarse solamente de un indicador. ¿Vale? El volumen es más importante. Soportes y resistencias son más importantes. ¿Y qué pasa? Que porque yo en este momento digo paro, paro un poco. Y creo que puede ir venido al TP1 porque fue una zona que perdió. Intentó testear. A lo mejor nos lleva a la zona de 48. Oye, sería maravilloso. Pero en 48 sí que entonces le metría un pequeño corto. Y bueno, es la zona que nos hizo venir al infierno. ¿Vale? Después de testearla, vinimos al infierno. Entonces, lo normal es que después de testearla, por lo menos hagamos este movimiento. ¿Vale? Venir otra vez aquí. ¿Qué no lo hace? Bueno, pues me habré equivocado. No importa. Pero ya el beneficio de lo que quería antes ya lo tengo en el bolsillo. Y a buscar más oportunidades que hay. No sé, 30.000. Una cosa así. Cava, 4.78. Y bueno, ya estamos por debajo del 5%. Tampoco me quiero enrollar demasiado. Me habéis pedido VerDOT. Vamos a VerDOT. D-O-T-D-O-T-Polka. James Bond. Bueno, está intentando romper esta línea de tendencia. En el momento que lo consiga, bien. Hay mucho stake in the DOT. Creo que es una moneda que hay muchísima gente que la está queando y está bien. Él necesita. ¿Veis que tenemos aquí un puntito de volumen? Un punto de volumen. Está empezando a generar un punto de volumen. En el momento que veamos que hay más volumen, veremos cómo Polka va hacia arriba. Primero objetivo muy, muy claro que debe ir es la zona de 7. Yo tengo aquí 6.982, que está en línea de naranja superior con este pívote de aquí. Esta zona de apoyo. Resistencia, resistencia, resistencia. Nos hemos ido. Es la resistencia que nos ha mandado al infierno. Tendremos que ir a buscarla y a retestearla. Además, romper esta línea de tendencia. Lo que nos indica es que en un 70, 80% de ocasiones vayamos al inicio de ella. Entonces, sería justo retestear esa zona. ¿Qué porcentaje de beneficios tenemos hasta esa zona? Un 56%, 55%, 50%. Yo al 50% vendería un poquito antes de llegar. Creo que es buena. Luego debería de consolidar ahí, arrancar a la siguiente y así creciendo poco a poco. Que alguna se volverá loca, pero como podemos observar, quitando en los momentos de una subida parabólica muy tremenda, bueno, pues en diario tampoco es que sea una explosión brutal. El resto va haciendo su trabajo poquito a poquito. Va muy despacito. Aquí la vemos muy vertical porque la vemos en el periodo de tiempo. Pero veis que son movimientos, en comparación con otras criptomonedas, muy pequeñitas. Hace su trabajo dormida. Va silenciada. Entonces, creo que para eso es muy muy buena Polkadot. Creo que es que hará su trabajo. Yo no creo que vaya a morir ni mucho menos. Todo lo contrario. Pero lo que necesita ahora es un poquito de impulso. Una vez que haya demostrado esa ruptura, por ejemplo, de la zona de 471, pues quizás sea momento de decir, venga, vamos a entrar. Si no, pues quizás yo esperaría un pequeño retroceso y a partir de ahí, boom, para arriba. ¿Qué más teníamos por aquí? Por ver Amazon. Amazon, Amazon, Amazon la tengo por aquí. En la otra gráfica. En la gráfica de toda la vida de Dios. Bueno, Amazon se pegó de bruces con su resistencia principal. De momento, hizo un pequeño retroceso y vuelve al alza. Esto demuestra bastante fuerza por parte de Amazon, el movimiento que ha hecho. Ahora bien, vamos a ponernos estos en cuatro horas. Vamos a ser un poquito cautos. ¿Por qué? Porque si no llega otra vez a la zona de resistencia, hace un máximo descendente. Luego lo lógico es que haga un mínimo descendente. Tal y como están las cosas, tal y como puede bajar el consumo. Para mí la zona de 103, 105 es esta. Este es el máximo que hubo aquí. Esta zona, septiembre del 18, creo que es una zona de soporte súper importante para Amazon. Puede no llegar, ni de coña. O sea, puede no llegar porque sería bajar un 30%. Pero si la economía estadounidense realmente al final se va al carajo y todas estas cosas, pues es bastante probable que lo haga. Por otra parte, es una zona de confluencia con esta línea de tendencia. Entonces, son zonas que al final, si acumulas muchas casualidades, pueden funcionar. Ahora bien, tenemos una línea de tendencia ascendente. Desde mínimos, un toque, dos toques, puede venir a dar un toque en la línea, coincidiendo aproximadamente con este vértice que tenemos aquí. Entonces, también es cierto que es una zona. Aquí se apoyó, una zona de apoyo. Aquí también es zona de apoyo, en este punto. No es un punto exacto, es una zona. Entonces, en principio, esta es menos importante. Me interesan más las zonas de soporte claro, las zonas de resistencia que están funcionando como tal y las posibles zonas ascendentes. Y luego ya tendríamos que enchufarle medias móviles a ver cómo van. Tener en cuenta que esas medias en los mercados tradicionales funcionan bastante mejor y técnicamente suelen funcionar bastante mejor. Así que, en principio, Amazon sigue bien, pero tener en cuenta que Amazon es esto, en realidad. O sea, no nos vayamos a volver locos. ¿Ha hecho un techo de mercado? Sí. Ha hecho un retroceso de ese techo y está intentando volver a por el techo de mercado. No es la primera vez que le pasa. Aquí hizo un techo, vino abajo y cuando fue a por él lo reventó. Hizo otro, vino abajo y suma y sigue. Y aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Son retrocesos de mercado unos más grandes y otros más pequeños. Tened en cuenta que ha habido un boom y lo que estaba, digamos, yendo más despacito, de una forma más relajada, de repente, aquí se disparó. ¿Qué se disparó aquí? Por la pandemia. Entonces, claro, eso hizo un techo. Todo ese dinero se gastó en Amazon. A partir de ahí, bueno, pues Amazon se ha quedado un poquito más parado. Es normal, retrocede a precios pre-pandemia, como han hecho muchas de las empresas, y a partir de aquí volvemos a seguir en una paralela a esta otra, ¿vale? Entonces, seguiremos al alza. Yo, es mi humilde opinión. Yo creo que esos máximos los romperán a lo largo del año que viene. O sea que ya cada uno... Como inversión a Amazon, para mí es una inversión a largo plazo. Si lo que quieres es traerle en el muy corto plazo, te vas a una hora o cuatro horas y vas a ver que técnicamente lo hace muy bien. Y soportes y resistencias, tanto mensuales como semanales, también funcionan muy bien. O sea que, bueno, de hecho, lo estamos viendo. Toque, toque, al final me apoyo, rompo. O sea, y las velas de poder, como esta vela martillo verde, desde una zona de soporte, nos dice ahí que vamos a partir la pana y la parte. Y claro, todo esto que parece que es un mundo, pues desde aquí estamos hablando de un 108% en Amazon. En Amazon, ¿vale? En uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses. O sea que yo creo que no está nada mal. Para que veamos que no solamente desde el mundo que tú vive el hombre. Bien, poco más. No me enrollo más. Creo que tengo alguna cosa más que ver. Si se me olvida alguna. Porque tengo por aquí apuntado... Bueno, Pusama que ya la vimos. Dos la hemos visto. Miria y Core, que no sé qué tickers son. Tengo que buscarlos. Y bueno, pues ya me vais contando cositas si queréis alguna ver para esta tarde. Así que bueno, chicos, chicas, vamos a terminar con Bitcoin. Lo que digo siempre. Estad muy atentos a las pequeñas cosas que pasen, que a veces son importantes. Y invertid con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias por ver el video.